Buenas noches mi nombre es Víctor Pappet esto es hablemos hoy hablemos de la marihuana el porro no es solamente alegría diversión y lo mejor que te puede pasar después de volver de un día de laburo sino que también tiene sus consecuencias negativas vamos a ver algunos ejemplos no ni chabón y se empezaron a dar murras no tremendo bueno pero igual no estoy con charla después te llamo chao beso boluda sabes que sentí una conexión con mi vieja recién tremendo como mucha como si fuésemos íntimas si boluda si estás del orto consumir esta sustancia nos puede generar psicóticas carcajadas que nos pueden traer un sinfín de problemas yo te conté que mi papá a los 68 años me confesó que era gay otro de los efectos de la marihuana es el aumento de la percepción sensorial que hace que las cosas cotidianas nos llamen mucho más la atención muy lindo que tenés una pluma en la unidad la idea de tener la pluma el arito como es un arito con que se le posicionó una pluma y no sé tampoco olvidemos la pérdida de memoria a corto plazo y las dificultades que esto nos puede causar para vincularnos con los demás el consumo de marihuana genera un agradable estado de relajación pero no siempre conviene estar relajado bajo este estado es muy común confundir el tiempo espacio y muchas cosas más me veo que me molesta que analía siempre pide todos temas en inglés que ya tiene re buena adicción tu hermana tiene un tema con el inglés no yo soy hija única analía no es mi compañera de la chica está en la recepción no tu hermana no no perdón para vos no no mezcle mezcle en el ocaso de la locura aparece un hambre voraz también conocido como bajón el bajón no discrimina entre dulce salado frío caliente o comida del perro el efecto de euforia producido por la marihuana puede también transformarse en una sensación panicosa la dispersión es una consecuencia muy común que puede jugarte en contra en momentos muy delicados no esto no está bueno no está bueno para nada él la está pasando bien yo no la estoy pasando bien le digo algo no no le digo nada me veo callada me hago la boluda si ella fue ah me olvidé de volver la peli que boluda en la próxima emisión trataremos otras drogas aceptadas por la sociedad como el tabaco o el alcohol nos vemos la próxima y